El arte, entre más edad tienes, más cultura, más preparación y más desarrollo interna. Pero volviendo a lo que estábamos, desgraciadamente, en los años 40, la industria cinematográfica era la segunda industria del país. La primera industria era petróleo y la segunda industria era cine mexicano. Pero en nuestro país, todo lo que es arte y todo lo que es cultura, lo echamos abajo. Para la cultura y para el arte, sobre todo, que bueno que está aquí Valeria, hablando de lo nuestro, nosotros mismos somos los primeros malinchistas. Nosotros mismos somos los primeros que acabamos con la industria cinematográfica, porque en Europa, por ejemplo, presentan 10 películas gringas, y los europeos, sobre todo los franceses, los ingleses, los alemanes, dicen sí, cómo no. Nada más que tú presentas 10 películas mías en tu país, con la misma cantidad de copias. 50 copias van para Estados Unidos y tú las presentas allá. Y aquí entra tu material, si no, no entra. Aquí no. Aquí al contrario. Las industrias, y además con prestan hombres y con gente mexicana y judíos mexicanos, agarran y le venten todo a Estados Unidos. Y el 98% de la industria cinematográfica es gringa, es americana. Que los gringos no necesitan de nosotros. En absoluto. Porque ellos hacen 5 mil copias que presentan en todo el mundo. El mismo día. Y en una semana recuperan su inversión. Ahora sus inversiones son muy grandes. Pero te voy a decir una cosa. De mil películas que hacen al año, realmente hacen 30 buenas películas. Y hacen 950 películas. Chatarra. Con un personaje y con otro personaje, haciéndolos lo mismo. Y utilizando la tecnología y la violencia. No presentan, no presentan realmente, no presentan temas, no se van a lo temático de la problemática y de la solución de los problemas internos de cada país. Nosotros no podemos presentar eso. Nosotros no podemos presentar un proyecto. Yo tengo un proyecto que se llama Impunidad. Y tengo más de 10 años. Y todo el mundo me dice, no, pues oye, si lo haces te van a matar. Lo cual a mí no me importa, lo más mínimo. A mí lo que me importa es que se haga ese proyecto. Pero son cosas mexicanas, problemáticas, problemas mexicanos. Y que no tenemos el apoyo. Yo tengo gente que me dice, yo le pongo 10 millones de pesos a tu película. Ok. ¿Y cómo se los voy a regresar? Si el mismo gobierno, la misma industria cinematográfica, le está dando de 100 salas, 95 a los gringos. Y 5 para nosotros. Además, no solo eso. Además, no solo eso. En temporadas, en las cuales son bajas. Y si no, si no llegas en una semana a cubrir el mínimo, te sacan tu película. Y además una presión mayor de taquilla que las de extranjero, ¿no? No, no, no. O sea, que la industria cinematográfica la mató el mismo gobierno. Bueno, si no sabemos defender nuestros recursos energéticos, mucho menos nuestro cine. Pero yo lo que le comento. Cantidad no es lo mismo que calidad. No, desde luego que no. En los años 80 se grabaron, yo creo, el récord de películas. Ese ciclo que recordamos... 70 más que nada. Pues yo me recuerdo más tiempo López Portillo, cuando estaba mi queridísima Lina Santos, Sasha Montenegro, que tenía relaciones con el primer presidente, según me dicen. Pero la situación está. Ese ciclo no le habrá hecho un gran daño a nuestro país. Ah, sí, sí. Ese tipo de películas, lo que pasó, en los 70 sí hubo un impulso con Echeverría, con el presidente Echeverría. Hubo un impulso en los 70, sobre todo nosotros los cineastas y la gente del cine. Hubo un impulso muy fuerte. Hacíamos películas de 14, 16 semanas. Y entonces vienen este tipo de películas que impulsa a... Digo yo, a... Digo yo, esta... Lina Santos trabajó conmigo. La primera película que hizo en español la hizo conmigo. Y además una excelente actriz que estaba mal aprovechada en este tipo de películas. Mal aprovechada porque aquí había un problema con Lina Santos porque ella venía de Estados Unidos. Entonces, yo hago una película con Don Gilberto Martínez Solares que se llama Que Buena Estame Hicada, que es una adaptación de un obra de teatro de Alfonso Anaya. Y la escuchan hablar y dicen, oye, qué voz tiene y todo, ¿no? Pero ella pensaba en inglés. La tuve que doblar. Tuve que poner la voz de Patty Martínez que hace muchas telenovelas que va en Televisa. Y ese es el truco del cine, ¿no? Y entonces de ahí ya empiezan a llamar a Lina Santos y se encuentran con el problema de que no hablaba muy bien el español. Pero el cine es truco. Y ahí está vigente. Pero como eso viene regresando al tipo de películas, de ese tópico de películas, desgraciadamente son películas que se empezaron a hacer de tres semanas. Empezaron a surgir una serie de gentes también. Todo se dio como en maceta. Estudios Américas, que es donde más se hacen ese tipo de películas. Y lógicamente, la calidad. La infraestructura es mala, es pésima. Gente improvisada, gente que no estudió para esto, gente impreparada. Y lo que muchos pensaban, que la industria cinematográfica no se va a acabar. Y se acabó. A tal grado que mucha gente yo me los encuentro, me los he encontrado en la calle después de 30 años y todo. Unos de taxistas y otros haciendo otro tipo de trabajo.